Los políticos en un minuto. Tanto evolucionó la capital de Coahuila que ahora Saltillo es ejemplo para la ciudad de Monterrey en materia de suministro de agua potable. Lo dice el propio gobernador de Nuevo León, Samuel García, por la eficiencia con que Jordi Bosch y su consejo operan la par municipal Axal, en contraste con la escasez provocada por agua y drenaje de Monterrey. Otro ejemplo lo tiene el gobernador Naranja con Compara, donde el alcalde de Ramos Arispe, Chema Morales, avanzó en el saneamiento del sistema de agua potable, no endeudándolo en su primera gestión y además generando un superávit para pagar 30 de los 40 millones que arrastraba como deuda histórica, aumentando de paso el caudal. El arribo del morenista Francisco Javier Cortés a presidir la mesa directiva del Congreso de Coahuila a partir del 1 de marzo, dejará en el aire el tratamiento de los temas importantes, pues es la tónica de su líder máximo. Lo que tranquiliza es que en la Junta de Gobierno seguirá dirigida por el priista Eduardo Olmos y será el fiel de la balanza. Donde comenzará un apriete de tuercas es en la comunidad de Cabañeros de Arteaga, donde decenas de ellos se niegan a pagar impuestos municipales y federales por ubicarse en tierras comunales para meterlos al orden, el alcalde Ramiro Durán ya tiene una estrategia bien definida.